Muchas gracias Kirsten con los cantos Manos arriba Gracias No importa qué dirás Tu padre, tu mamá Aquí ya no importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Por pura Por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos ir de todo el mundo El dinero Por un buen Bendirme en el corazón Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando vienes a más juntos Los dos Que importa qué dirás También la sociedad Aquí no hay Pero que no es cuando Te quiero Amor prohibido Por pura Por las calles Porque somos te distintas, suscríbete Amor proibido nos visa y adora a mí A mi nera, mi boy, en que junio Y en el corazón Otra vez Oh, oh, baby Saborcito Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Yo de todos pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en aire Grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sumado Todos vamos a bailar Saborcito Saborcito Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Saborcito ¡Suscríbete! 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 Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canto así, me canto así A cada vez que me lo beso Mi corazón se lo beso Cada vez que me lo beso Mi corazón se lo beso Así, así ¡Oh, yeah, oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y ¡ сама ataca! ¡Oh, yeah! Y nuestros hermanos de México ¡Que suena un grito! ¡Que lo pongan sonido! ¡Un abrazo! Otra canción para ustedes, el nuevo disco Amor Prohibido, algo así. Yo te doy todo mi amor y más, y tú ya no conoces ni lo que es amar. Y yo, como soy dispuesta a tus pies, y tan solo como escucha la palabra de la hora. ¡Si una vez dije que te amaba, hoy me revendó! ¡Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba en loco! ¡Si una vez dije que te amaba, y que por ti en la vida nada! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amabaen! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así! ¡Ese error es cosa de ayer! ¡Ese error es cosa de ayer! Mis expresos son lo que mi corazón está matando Y tus desaires son como muñales que me estás grabando Y ya no sé qué hacer, voy a tomar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus diez besos se está acabando Porque te digo aquí y me dices que ya, y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres ya Y digo que te amo y ya no contestes, me ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres ¡Que suena el grito! ¡Ese! ¡Ese error es cosa de ayer! Mis expresos son lo que mi corazón está matando Y tus desaires son como muñales que me estás grabando Y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, para recobrar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus tres besos se está acabando Porque te digo aquí y me dices que ya, y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestes, me ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres Muchas gracias Algo para todos los cobardes La canción, Cobarde Si me prometiste que pronto ibas a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Y hasta me juraste que mi Dios quería ser Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me moviste dentro de aquella linda ilusión Y me enrique toda sin ninguna condición Por ahora que el tiempo ha pasado Tú te has olvidado Y no vas a volver a Cobarde Cobarde Tú no eres mal que un cobarde Te vas a acordar bien de mí Tu marido Eres mal que un cobarde No eres mal que un cobarde Es ese ritmo de mi cumplea que te va a mover La tectofobia que te traigo te daré el placer Para que muevas tu cuerpo en la cabeza, en los pies Y ahora que estamos ya empieces repitiendo No me dejas sola, está rebando así el brazo de la bola Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, pasando fuera de aquí Porque en esta canción no está ningún rojo Si aún no se ha sentado, tirando hacia un lado A bailar, bailar sin parar, marchando a descansar O sea, bailes para ti, quiero bailar en esta ciudad Me mueves para acá, me mueves para allá Es el nuevo baile de la tectofobia Me mueves para acá, me mueves para allá Es el nuevo baile de la tectofobia Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, pasando fuera de aquí Si vienen a dormir, pasando fuera de aquí Baila, baila sin parar, marchando a descansar O sea, bailes para ti, quiero bailar en esta ciudad Me mueves para acá, me mueves para allá Es el nuevo baile de la tectofobia Me mueves para acá, me mueves para allá Es el nuevo baile de la tectofobia Me mueves para acá, me mueves para allá Me mueves para acá, me mueves para allá Es el nuevo baile de la tectofobia Me mueves para acá, me mueves para allá Es el nuevo baile de la tectofobia Muevele, muevele y alto Muevele, muevele y alto Muevele, muevele y alto No le mueves tanto alto All right, oh yeah, all right, oh yeah All right, oh yeah, all right, oh yeah Baila, baila sin parar No, 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 no ¡Cuatro! ¡Cuenta con nosotros! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuenta con nosotros! ¡Cuenta con nosotros! ¡Viva! 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 Cargacha, vas a un pasito, no me quites que cambalar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a ver Cargacha, vas a un pasito, no me quites que cambalar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a ver Cargacha, poco a poquito, no me quites que cambalar No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso sería una imposibilidad Y es lo que no es el amor, lo que hoy llegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras junto conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me impugnó Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncia Para mí fue lo mío más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras junto conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me impugnó Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncia Para mí fue lo mío más bello Fue lo mío más bello Fue lo mío más bello Todo el mundo, vámonos, ayúdame Canta a ti es igual por mi pasillo Nunca chaco a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un pañón Y un aburrido de ti ni otra vez Y yo le pido interés Y como pronto salí del ascensor Es la imagen de mis sueños El que yo quiero para mi pueblo Es el chico de la pata, mi tú cinco doce El que hace mi pobre corazón, su azar Es el que le haga con tantas noche y día Que no me va a entregar El chico de la pata, mi tú cinco doce Es el que me hace como Buda y más Es el que yo grise, soy de noche y día Eres su lugar Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos de ti Y camina a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Que deberá ser conmigo El chico de la pata, mi tú cinco doce El que hace mi pobre corazón, su azar Es el que le haga con tantas noche y día Que no me va a entregar El chico de la pata, mi tú cinco doce Es el que me hace como Buda y más Es el que yo grise, soy de noche y día Eres su lugar Pero hoy por ti me he decidido de ver Tu de mi amor a compresar A poco su guarida y se me enchina la piel Me saluda con una güera Y mi corazón que deberá El chico de la pata, mi tú cinco doce El que hace mi pobre corazón, su azar Y ese que le haga con tantas noche y día Que lo hago con el brillar El chico de la pata, mi tú cinco doce Es el que me hace como Buda y más Ellas en que yo pienso el sueño noche y día Eres su lujera De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico de la vuelta, meto cinco o doce El que hace mi pobre corazón satán Ellas en que le llamo cada noche y día Que no puedo entregar El chico de la vuelta, meto cinco o doce Ellas en que me llamo tantas dudas y más Ellas en que yo pienso el sueño noche y día Eres su lujera El chico de la vuelta, meto cinco o doce El chico de la vuelta, meto cinco o doce El chico de la vuelta, meto cinco o doce Muchas gracias, el chico de la vuelta, meto cinco o doce Gracias Muchas gracias a tu estilo de Jano La canción ya ves Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Te heriste en mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Te heriste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me eriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No vas a quedar Solo tú y tu orgullo Ya ves Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Nunca me diste nada Solamente una traición Te heriste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Así lo que hiciste Ya ves Es que tú quien me eriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No vas a quedar Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Muchas gracias La canción ya ves Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes Hicieron esta canción Un éxito El primer éxito Para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden De esta canción Como el león blu Con tanto amor Que ya no soy tu orgullo Que ya no soy tu orgullo ¡Suscríbete! 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 Me amará yo y yo se brilé Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Me amará yo y yo se brilé Ay, cómo me duele Con ánimo, raza, vamos Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay En Texas A todos ustedes hermanos de México Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes por hacer esta noche posible Que quebramos el reggae hoy esta noche ¡Dan un fuerte aplauso! Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias También muchas gracias También muchas gracias También nos baila Truco Río, eh Gracias Además Muchas gracias Más Bueno ya Mira la lucha ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Gracias por ver el video! 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 Creo que el grupo todo es muy juvenil, también es un grupo, el grupo de nosotros no podemos tocar de todo y eso es muy importante en estos días porque hay alguna gente que aburre de un tipo de música y nosotros cuando tenemos actuaciones en vivo tocamos de todo para divertirnos y bailar y todo eso. Bueno, la verdad es que el nuevo disco Más Prohibido es el título de uno de los temas del disco, tiene un poquito de todo para todos gustos, también para todas las edades, hay una ranchera, hay una cancionestino norteño con acordeón, hay un poquito de todo y estamos muy contentos, muy ansiosos para ver cómo va a pasar con el público. Pues yo creo que nomás las experiencias de la vida con toda la linda gente en todos los bailes y conciertos me da mucho gusto tener el placer de estar en el mismo escenario que mi hermana Selena y me da, pues realmente me inspira mucho para escribir mis canciones. La verdad casi todas las canciones tienen un mensaje, así como la canción Amor Prohibido es una canción que fue escrita por mi abuelita, que esa canción está hablando de las sociedades, que los ricos y los pobres no mezclan, pero el amor es lo que cuenta, las cosas materiales no son importantes y eso es lo que está, esa canción está hablando de ese tipo de situación, es una canción muy bonita, tiene un buen mensaje. Se llama Bidi 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 Bamba. ¿Cómo nací esa canción? Pues la verdad es que estuvimos tocando una canción en vivo y pues como salió la canción, estuvimos nomás como practicando y pues los muchachos estaban tocando algunas notes y yo empecé a cantar algunas letras en inglés y ahí es donde salió la canción y luego nos traducimos a español y ahí salió la canción Bidi Bidi Bamba. Mi amor favorito es mi música, claro, mi primer amor. La carcacha es una cosa muy cómica porque mi hermano lo escribió y se está hablando de un muchacho que le quiere mucho a su novio, pero tiene una carcacha y pues cosa muy cómica, yo creo que se pasó en la vida de mi hermano, algo así. ¡Ey! ¡Ey! Que hay un marea que nos viene ahogando La gente se pregunta no lo sabe que es Un carro viejo que viene pitando Un puñata de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmura cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Amigos, continuamos con Selena Quintanilla y Los Dinos Y como pueden ver, la estamos pasando sensacional Selena, tú siempre has tenido muchísimo éxito Pero este año ha sido muy importante para ti Super bien para nosotros Ha recibido muchísimos premios Grandes reconocimientos Y sobre todo has tenido una gran aceptación en México Cuéntame por favor Si, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener la aceptación del público de la República Mexicana También de aquí de los Estados Unidos Y la verdad nosotros nos sentimos muy orgullosos y pues muy contentos de todo Todo lo que esta pasando Bueno, te lo mereces porque es una gran artista Además, se que has conseguido algo que nadie había logrado en tu compañía de discos Así es que quiero que me presumas El disco triple platino ¡Wow! ¡Bravo! Muchísimas felicidades Selena Me da muchísimo gusto que te esté yendo tan bien Pues a ti también, felicidades con su nuevo show Gracias Y bueno, todos tenemos ganas de bailar y de bailar cumbia Así es que, ¿qué nos cantas ahora? Ahorita nos vamos a cantar la canción Baila esta cumbia ¡Perfecto! Amigos, con ustedes Selena y Los Dinos Adelante muchachos ¡Gracias! ¡Gracias!